Hola, me llamo Iván, soy guía oficial de turismo en la ciudad de Estrasburgo y os voy a acompañar en un paseo virtual de unos aproximadamente 5 minutos para que descubráis todo lo que tiene que ofreceros esta ciudad. Evidentemente, para aprovechar al máximo esta ciudad hay que venir a visitarla en persona, pero este vídeo ya os va a dar unas pistas de lo que hay que ver y lo que no hay que perderse. Lo que más me gusta de Estrasburgo es que, debido a los diferentes cambios de nacionalidad que ha tenido durante los 2.000 años de historia, cada barrio nos muestra y nos transporta a un pasado específico, bien sea la época alemana, la época francesa o incluso tenemos barrios de arquitectura más contemporánea, como es el barrio europeo, que es el primero que os propongo que descubramos. Estrasburgo es la segunda ciudad diplomática de Francia. Esto es debido a sus numerosas instituciones europeas. La primera en instalarse en la ciudad y una de las más importantes es el Consejo de Europa. Creado en 1949, el Consejo de Europa vela por los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos que residen en los 47 estados que lo componen. El Consejo tiene su sede en el Palacio de Europa, construido en los años 70. Para hacer cumplir los diferentes tratados europeos en materia de derechos humanos, el Consejo trabaja juntamente con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encarga de sancionar a los países que violan algunos de los derechos recogidos en las diferentes convenciones europeas. Otra de las instituciones clave de Estrasburgo es el Parlamento Europeo, órgano legislativo de la Unión Europea compuesta por 27 estados miembros. En la sede oficial del Parlamento, en Estrasburgo, se realizan una vez al mes las sesiones plenarias que deciden el futuro de los 27 estados de la Unión Europea. Yendo en dirección del Centro Histórico, encontramos el Barrio Alemán, construido en el periodo que transcurre entre 1871 y 1919, tiempo durante el cual Estrasburgo perteneció al Segundo Imperio Alemán. En 1871, Estrasburgo se convirtió en la capital de un nuevo estado alemán llamado Alsacia-Lorena, y la Administración Imperial desplegó su monumental arquitectura al norte de la ciudad, creando allí un conjunto arquitectural de 384 hectáreas, hoy único en Europa, que ha sido declarado en 2017 Patrimonio de la Humanidad. La Plaza de la República Antigua Kaiserplatz era el corazón político de este nuevo barrio, donde se encontraba el Palacio Imperial, los Ministerios del Gobierno Regional, la Biblioteca Universitaria y el Parlamento Regional, hoy convertido en Teatro Nacional de Estrasburgo. En el Centro Histórico encontramos la majestuosa Catedral de Notre-Dame, una joya del gótico que lleva en pie más de mil años. La catedral ha visto desfilar toda la historia de la ciudad. En muchas ocasiones, su aguja de 142 metros de altura ha sido utilizada como portabanderas para mostrar quién tenía el control de la ciudad. La catedral, construida entre 1180 y 1439, es un magnífico ejemplo de transición del arte románico al gótico. En su ábside y en el transepto se ven claramente las construcciones de la época románica, hasta que en el siglo XIII llegaran las influencias del nuevo arte francés. Además, hay que saber que la catedral actual reposa sobre las fundaciones de la catedral del año 1015, de ahí que se diga que tiene más de mil años. Acabamos nuestro recorrido por la ciudad de Estrasburgo, visitando el barrio de la Petite France, o Pequeña Francia, que es el barrio más pintoresco de la ciudad. Aquí podemos encontrar numerosas casas de entramados de madera, tan típicas de la región de Alsacia. Muchas de ellas construidas desde el siglo XVI en adelante. Este barrio, hasta los años 70, fue un barrio popular y marginal, con condiciones de salubridad muy deficientes. En el medievo, curtidores de pieles, pescadores, molineros y enfermos de sífilis cohabitaron en esta zona. Hoy, esencialmente turística, La Petite France acoge numerosos restaurantes, bares y terrazas en los que pasarlas tranquilas tardes de verano. Espero que hayáis disfrutado de estos 5 minutos virtuales de paseo por Estrasburgo, pero no hay nada mejor que venir y verlo in situ. Aquí os estaré esperando para guiaros por la ciudad en la que resido. Os dejo con mi amiga Storik, aquí en el Parque de la Orangie, y os espero en Estrasburgo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!